El panorama informativo del Táchira condensado en la impresa de mañana jueves 4 de octubre de la nación. Semiparalizado el transporte público por falta de gasoil. Conductores tardan hasta 12 horas para comprar combustible. Sobre este mismo tema, esta cita textual. Hemos dado el golpe más contundente a las mafias y especialmente al contrabando de combustible. Lo dice Freddy Bernal, quien habló de la acción comando de los últimos días. Lo cubrimos con todas sus voces. Otra cita. La matraca en las gasolineras es en pesos, lo dice Juan Carlos Palencia, quien también acusa a policías y militares de meter a quienes quieren. En más de política, el gobierno regional cancela quincena a docentes estadales. En notas de economía, cartón de huevos cuesta 330 bolívares soberanos. En menos de ocho días se triplicó el precio de manera inexplicable. En educación vamos a mantener paro total. Así lo dicen desde la Asociación de Profesores de la ULA. Y en materia relacionada, docentes, empleados y obreros de la UNED reclaman respeto a su contrato colectivo. Continuarán protestando en defensa de sus derechos laborales. En nacionales, el gobierno anunciará precios acordados de medicamentos. Pasamos a la página de deportes. Allí podrá leer, la vinotinto llamó a sus lanceros para próximos juegos amistosos. Y aurinegras sueñan con título de la Superliga Femenina. Por último, en la sección de sucesos encuentre Sin pistas de Francisco Moreno Gamboa, el TSU que desapareció al viajar a Cúcuta. Y el Gáez capturó a dos zampones que secuestraron y agredieron a pareja de educadores en Sorca. Continúe leyéndonos en la edición impresa que consiguen las calles. También puede leernos en lanacionweb.com porque la nación lo dice siempre. Así regresamos para despedir esta emisión de Noticias TRT.